La presentadora de televisión, Lujana Arguelles, ha llegado a Bilbao a presentar su primer libro, en el que deja muy claro que las princesas de hoy en día llevan tacones y dan calabazas. El hecho de que yo insista e insista en casar a la gente en la tele, no significa que no tengo ya 37 años y sé de qué van las cosas. Con lo cual, he escrito un libro sobre las mujeres que he ido conociendo a lo largo de mi vida y demás, y que, por desgracia para nosotras, aún no hemos encontrado ese príncipe que dure toda la vida. La mayor tragedia que yo he vivido en temas amorosos es al principio, porque te crees que ese hombre que se está yendo es el último caballero blanco. Y ahora sé que me daría muchísima tristeza que mi vida personal volviera a fracasar, pero sé que sería capaz de recomponerme y que probablemente exista otro alma perdida que está buscando amor igual que yo. La historia de la amiga que se casó y que luego descubrió a su marido que tenía una relación paralela con una prostituta es una historia muy dramática, ¿no? O sea, ella, yo creo que mi amiga, es que se me escapa el nombre, sigue muy frustrada con todo eso. Pero en este caso hace ya bastante tiempo y yo creo que incluso le ha ayudado, ¿no? El ver que, ¡ay, mira qué risa! El capullo este. Tengo la sensación que mi madre no tuvo otra opción más que quedarse en casa y asumir, aceptar, encajar y entender todo lo que mi padre iba planteando, proponiendo o conflictuando, que dice una amiga mía colombiana, ¿no? En mi caso no. Yo no tengo en un momento determinado que mirar hacia otro lado y callarme y pensar esta es mi vida y ya está. Y eso cambia todo.